Bueno, nosotros con el club estamos trabajando hace rato en el barrio y bueno, los chicos estaban realizando el proyecto de bloquera para reactivar la economía del barrio, para ayudar a también el conflicto de los Pinares que bueno, es público de conocimiento, que bueno, en el barrio se sustraen elementos del bosque nativo y bueno, la bloquera estaba apuntada a que no ocurra más esto y que puedan los vecinos hacer su casa dignamente, como cualquier argentino y bueno, nosotros con el club estamos generando todo esto para los vecinos y para los jóvenes también que practican deporte nosotros somos predicadores del deporte más que nada deporte en contacto, hacemos fútbol, de todo un poco ciclismo bueno, estamos haciendo de todo un poco y ha apuntado a los jóvenes a que tengan un futuro más prometedor, como decimos bueno, lo encontramos con esto, con este robo, con este robo que bueno, nos duele mucho porque bueno, hoy en día te cuesta un montón tener cualquier cosa nosotros somos un club que no hemos recibido fondos del Estado no hemos recibido ningún fondo y yo he escuchado otros clubes que salen a decir que ellos necesitan que el Estado esté presente entonces, nosotros que tenemos que salir a decir sobre esto que nunca recibimos nada y apuntando a lo social, ¿no es cierto? así que... ¿Y quién lo robaron, Fabián? Los robaron motores de máquinas de hormigonera bueno, ahora no me acuerdo bien, pero de todo un poco lo afanaron ¿Materiales también? Sí, más que nada elementos que teníamos para activar la bloquera la verdad que nos duele mucho estábamos, los chicos, yo no fui porque yo estaba trabajando cuando ocurrió todo esto pero los chicos me contaron un poco y el que realizó la denuncia fue el director de escuela de contacto del club que se acercaron hasta el lugar y contactaron todo esto y hicieron la denuncia pertinente como corresponde ¿Los elementos dónde estaban? Los elementos estaban en la sede de nuestro barrio sabemos que en nuestro barrio no tenemos presidente de barrio y nosotros hemos planteado la inquietud también a Julio Descalzo a Evelyn Austen que son los responsables que tienen que dar una respuesta a nosotros a nosotros como club y como vecinos del barrio la verdad que nos duele mucho porque nosotros venimos haciendo un trabajo muy prolijo tratamos de ser transparentes con las cosas que hacemos y bueno no obtenemos la respuesta de Julio Descalzo ni de Evelyn Austen que son los que frenan todo en el municipio yo soy parte del municipio y yo me doy cuenta que es los que están frenando todo para los papeles digamos porque como corresponde tiene que haber papeles nosotros no nos sirve la palabra se la lleva el viento nosotros necesitamos papeles nosotros tenemos papeles como club somos reconocidos a nivel provincial entonces ellos son un municipio saben manejar una institución nosotros les pedimos que agarren y tomen cartas sobre el asunto muchas gracias y y y y y y y y